Hola. Hola, ¿qué tal? Pedro, le decís que estoy acá, que quiero hablar con él, por favor. No está, Pedro. ¿No está? No, no está, Pedro. ¿En serio? Sí, en serio, en serio, sí. No te estoy mintiendo. Bueno, no, no creo que mientas, no, no. Espera abajo. No, pasa. Espéralo acá, por favor. Ya te pedí perdón, ya está, dale. Espéralo acá. Por supuesto. Muchas gracias. ¿Querés tomar algo, agua, café? No, 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 muy amable, no, por favor, muy amable, no, no. Qué bonita que sos. Siempre pienso, qué madre bonita. Muchas gracias. No, es que... Pedro también es un papá muy bonito, ¿no? ¿Y? ¿Qué? ¿Tienes nombre? ¿Para el bebé? ¿Sabés que yo no sé si vos me hablás en joda o en serio? ¿Hablo en serio? Sí, pensamos. Pensamos. Si es varón, pensamos en Juan o Bautista. Qué lindo, los dos muy lindos. Juan o Bautista, muy lindos. Igual estate atenta, ¿eh? Esperá con el nombre. Le dice, nunca sabés que te puede salir de ahí. ¿No? Tal vez esperás a alguien con mucha energía y te sale medio anodino. Anemia del alma le llaman, por ejemplo. No, qué sé yo. O le pones sol y te sale alunada la chica. O yo, por ejemplo, hice un error, por ejemplo, para mi Guillermo. A mí habría que haberme puesto otro nombre. Sí, qué nombre. Sí, Mucio. Mucio. ¿Qué nombre es Mucio? Mucio significa el que soporta en silencio. Y así soy. Vos no sabés cuánto aguanto. Y cuánta pelotudez me callo. Aguantador, aguantador. Así soy. Así que estate atenta con el nombre. ¿No? Pero si es mujer, le podés poner milagros. Porque que lo tengas, yo te aseguro que va a ser un milagro. ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? Mirá quién vino. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. ¿Y? Ni idea. Pero ya va a aparecer. Es Nancy. Bueno, es mi testigo, no es Nancy. No, pero tienen que confiar en ella. Nancy va a volver, en serio. Confíen. Sí, pase lo que pase. Vos no vas a ir preso. Confía. Bueno, me voy a casa. No hay nada que hacer acá. Cualquier cosa me llamas. Sí, sí. En tu caso, antes de 24 horas no vale la pena hacer una denuncia. Yo ahora voy a llamar a la comisaría para tener todo contento. ¿Te acompaño? Bueno, no. Decirle que me fui y que me llamen. Ok, está bien. Guillermo, quiero aprovechar para agradecerte por todo el esfuerzo que estás haciendo. Porque sé que la estás pasando mal, que estás pasando por un momento muy difícil. Y por eso yo me banco todas las ironías que me decís. Y me quedo callada, no te contesto. Porque sé que estás mal con tu mujer, con tu hijo, con lo del juicio. Y bueno, sumado también a saber que soy yo la que se acuesta con Pedro todas las noches. Que estamos esperando un bebé. Debe ser muy, muy difícil para vos. Estando tan enamorado de Pedro. Por eso lo valoro. Porque a pesar de que sos tan obvio, Guillermo, te quedás en tu lugar. No molestás. No te metés en la pareja. Está bueno eso. Así que muchas gracias. De verdad te digo. Bueno, yo le aviso a Pedro. ¿Sí? Chao. ¿Sual? Bueno, mi amor, todo bien. ¿Cenamos? Igual que en un escenario Finges tu dolor barato Finges tu dolor barato